El generador de expresiones se puede utilizar en consultas, informes, formularios y tablas. En consultas ya vimos cómo utilizarlo, podemos utilizarlo en criterios o podemos utilizarlo directamente sobre el nombre del campo. Dando clic secundario en generar aparece el generador de expresiones o en criterios de igual forma damos clic secundario, generar y aparece nuevamente el generador de expresiones. Para utilizarlo en formularios podemos agregar otro campo, vamos a agregar un campo, un cuadro de texto, agrego el cuadro de texto, eliminamos esto, lo coloco en esta parte de aquí, le doy clic secundario, seleccionamos el campo de texto, clic secundario, propiedades y en donde dice origen del control en la hoja de propiedades presionamos en este icono que tiene varios puntos, nos aparece el generador de expresiones. Voy a agregar una expresión común, en este caso quiero la fecha actual, para agregarla le doy doble clic sobre valores de expresión, lo doy a aceptar y ahora vamos a ejecutar nuestro formulario, en vista formulario. Y podemos ver que nos aparece la fecha realizado con el generador de expresiones. Voy a guardar, voy a cerrar esto para poder abrir la tabla clientes. Tenemos aquí la tabla clientes, en las tablas podemos utilizar el generador de expresiones de dos formas, podemos utilizarlo como una regla de validación. En esta parte de aquí en regla de validación presionamos y aparece el generador de expresiones. También podemos utilizarlo de la forma siguiente, en vista hoja de datos. Vamos clic y en donde dice haga clic para agregar, desplegamos y en donde dice campo calculado, agregamos un campo del tipo de dato que deseamos. En este caso voy a agregar uno de texto. Lo que voy a hacer es concatenar lo que es el nombre del cliente y su correo electrónico. Para hacerlo, selecciono el nombre, utilizo el operador de cadena ampersand y otro que agrego es el email. Ahora hemos concatenado el nombre del cliente con su correo electrónico. De esta forma podemos utilizar el generador de expresiones, lo que es consultas, tablas, formularios e informes. El informe, para utilizarlo, el informe se utiliza de la misma forma del formulario. No hay mayor complejidad, tan solo tienen que dar clic y en donde dice origen del control aparece el generador de expresiones. En las siguientes clases seguiremos viendo más ejemplos acerca de esta práctica herramienta de acceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!